Fue como la introducción a la escultura, porque yo en realidad nunca había hecho nada, salvo de foses de criu, de jugar con palos y eso, pero la escultura fue las primeras, desde lo primero que eran los tóquens de la playa de Luz. Yo siempre llevo bien que lleve la historia de un fracaso, porque el proyecto era hacer unas esculturas que eran como unos árboles que se han tirado aquí, un traer tonto, y de ahí la oportunidad de naturalizar en que se vengase, que se vengase el mar y tal. En una época que estaba desapareciendo, la playa de Luz. Entonces eso, al final no podía llegar a la orilla, también empezaron a reparar lo del muro de Luz, entonces ya empezó a retirar, a alejar la arena otra vez, y total al final esos árboles quedaron ahí, pudrieron ser con los años, y oriolos de la naturaleza de alguna forma. Bueno, por ejemplo, la puedes programar, a su aire. Yo las fotos, cuando las hice, la verdad es que lo comentaba antes, cuando vine a hacer las fotos no sabía lo que venía, venía a ver a una amiga artista, con María Álvarez, que me dijo que había un chico que iba a hacer ahí una cosa, con las traviesas, y fue a hacer fotos sin saber lo que iba a hacer. Y yo creo que la verdad es que es un trabajo que pasa con casi todo lo que he visto que hace Pablo Madojo, y es que engancha a todo el entorno que está participando de ello, participa a un montón de artistas de esa generación, multitud de amigos, y todos participan de ese evento artístico, y además lo viven desde su perspectiva, lo cual es como un fenómeno de la forma académica, y realmente es algo que es una labor didáctica interesantísima, o sea, que a veces quiere ser de otra manera y no lo va a pasar. Realmente, lo que yo también ahí sería una lección, y percibí pues esto desde la ignorancia de lo que iba a hacer. Al final quedaron estas imágenes y con el paso del tiempo fueron cobrando otra dimensión. Diez años después subí a hacer las fotos al monte donde se habían llevado las que había devuelto al mar, y ahí ya hice un trabajo un poco más personal, porque bueno, ahí ya me... a tiempo se ha diez años además. Fotografié, esbole. Ya fotografié, esbole, esbole, esbole un poco más artista, más astraza, algo así, pero que también me dio pie. El haber conocido de dónde había salido aquello me hizo verlo también, de una forma un poco singular, ¿no? Y sigue teniendo vida hasta que se baja, como está hoy en día, pues lo que quedó de la escritura, que es en el Museo de Barista del Valle de Gijón, y yo creo que es un... Yo siempre digo que es un... un stand-by, ¿no? Que posiblemente de ahí ya sea bien recorrido. Yo creo que sí, yo tengo la sensación de que es una escultura, una pieza mutante, empiezan siendo cien traviesas, se basan al mar, las devuelves, suban al monte, el monte se baja, ahora está en el Barista del Valle descansando en un sitio privilegiado, y algún día seguramente, pues, se irá en su camino, no sé si de tu mano o su camino propio, pero yo estoy muy seguro de que es una pieza que sigue teniendo vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una... es un privilegio poder haber participado a esto. Y no sé si queréis hacer una pregunta. Aunque sí no me atrevería yo a guiar a tanta gente, porque bueno, también, el día de la playa siempre ha gustado la gente, y la verdad que fue más gente incluso de la visada, para el partido y esto, y menos mal, porque había un día que se amaneció... Sí, en los sembreros, o sea, no era un día de la playa. Amaneció un día de esos que dices tú, bueno, estamos desafiando los elementos, ¿qué pasa aquí? Uno como hoy de julio. Yo recuérdame que llegó el camino a las ocho y media, así como un traje de agua, un marido que otro. ¿Qué? ¿Vas a hacer esto o no? Y yo, pues sí, yo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y todavía estaba el bar de Marcelino, por el invierno, pues tenía un perro ahí para que, bueno, para evitar que entrasen a robarlo o lo que sea, y de la tormenta que hizo por la noche, el perro tirose por los cristales y yo cuando me levantó por la mañana, un chapo de sangre ahí, que era del perro de haber tirado, se hizo a refugiarse ahí en casa. Más en la tormenta que hacía ahí, claro, que está la naturaleza que había. ¿Cómo te planteaste? Eso sí fue un éxito, ¿eh? Esa consiguiés a... Llevo los travieses a la media hora de plantar, yo creo que tardamos tres cuartos de hora. Ya había... de la marca hacía... ¿Cuál era el planteamiento que tenías, Pablo, cuando llegaste con los travieses aquí? No, el poneles para que les tirase. Era como una obra que hace el ser humano, pues que la naturaleza la tire. Y bueno, también el tema de pensar en la playa de Rodríguez, que hay una playa artificial, que poca gente lo sabe, la playa que surge de hacer en la canalización de la ría. Que también en aquella época, cuando yo hice los primeros escultores para que les llevase la madre, era porque estaba llevando el muro, estaba llevando la playa y todo. ¿Y cómo recuerdas la repercusión que tuvo? Que cualquier día, igual que quieran recuperar los borreros, cualquier día dicen, bueno, pues queremos recuperar el que puede ser el aspecto anterior. Y también la rodilla es un pene de total. ¿Cómo recuerdas la repercusión que tuvo en aquel momento? Recuerdo el recorte de prensa, que era cultura subvenciona con 350.000 presentes, la colocación de traviesas en Rodríguez. Con un poco de malalismo, ¿verdad? Con todo la malalismo del mundo. Cuando en realidad era una de las 16 beques que salió en el principal para ayudar a los artistas. En general era para que tuvieses un experto, se pudieses pintar o hacer escultura. Yo con eso, pues los vices de esa diada. Mejor no lo hubiese hecho. No, yo creo que nunca se podían imaginar que se podía haber hecho algo que ha tenido tanta repercusión y que sigue vivo. O sea, yo creo que es una pena que no estaría mal que cultura, ahora mismo, ahora, esa estructura, pues viese el resultado de aquella beca, ¿no? Sí, parece bien. Porque algunas seguramente, pues han diluido y tal, pero es que esta sigue viva. O sea, ha cobrado una ilusión que yo creo que es impensable. O sea, yo esa semana estuve en Rodríguez, pero yo le dije en los mares de febrero, que son los que hay mayor para jamar y, bueno, los más libres del año. Un poco también pensando sobre los mares de los oricios, por eso también sería un oricio, que son los mares de productor. Entonces, era un oricio para los aliadores, pero bien en connotación con la época del año. Sí, sí, sí. Los mareses. Bueno, que estuve esa semana allí y cuando vine a la villa, enteré de los bloques que tenía ahí. Uno es a favor, otro es en contra. Hasta una vez me llevo un paisano en autostop, de esos de las anteriores. Y te estaba poniendo a parís, no sé quién era. Estabas y tal, tal, tal. Y yo dije, bueno, en otra forma. Hasta que, digo, ya se iba a terminar soltando algo el tema. Y yo, como en chavales, ya que vieron. Y yo, ahora vas a escuchar la cosa. Que no he encantado, porque he escuchado la voz de la chavala. Pero del infanzón al Petro Gijón, donde me dejó, tuvo que escucharme. Sí. Alcalde. Hay que decir que cuando explican las casas la gente las entiende. Sí, a ver, sí. Seguramente. La gente se ha encantado buscando y va a buscar. Bueno, es que cuando la información que les llega, pues, no está bien orientada, es asesgada, pues, claro. Efectivamente. Y los periódicos necesitan vender y esa nota de morbo y tal. Y ahora con los años digo, bueno, pues, el que tiene que aprender es el rector. Y nosotros, pues, ya no lo he intentado ver, incluso, no. Tiene que ser inteligencia y saber tener ideas propias. Alcalde, ¿qué valoración hace de esta exposición en Villaveciosa? Bueno, encantados del Ayuntamiento de poder tenerla aquí por fin, ¿no? Porque aquí, como es evidente, nació el proyecto, de aquí es Pablo y junto con José Ferrero, que dejó esta formación gráfica tan interesante de ese proyecto que hoy estamos rememorando, ¿no? 30 años después, y tanto aquí en Villaveciosa, en la Villa, como en Rodiles, pues, como se ha indicado, sigue vivo. Y además queremos que siga vivo 30 años después porque lo que significó como proyecto artístico de vanguardia sigue vigente. Y encantados de poder incluirlo en la formación cultural de este grano, además, que podrá ponerse esta historia quizá minoritaria al alcance de mucha más gente y a lo mejor daros un paso más, como estáis indicando, para mantenerlo bien. Alejandro está contento, en especial, porque participó mucho, uno que también dio un homenaje, ¿no? Bueno, pues, a falta de sal, que era de un amigo, a Saro, que era vecino y tal, y murió poco después del proyecto este. ¿Una hermano? Sí, murió una hermano. Era como, siempre que había un cachín, que era proyecto de desvuelto, sería otra forma de venganza o de, no sé. Pero bueno, sí que participó mucho y bueno, y ahí, con los travieses y tal, y tú, que eres más querido que ella, pues, de saber esa relación, ¿no? Cuando fuimos a Suecia, con las fotografías de... Tengo una carta de Suecia, ¿cómo se llama? Falun. Falun de tal, ¿cómo? Fue el primer sitio donde se expuso, en Suecia, y luego se ha olvidado todo el tema hasta el 2014, se expuso de llevar historia, o sea que... Y bueno, también lo de hacer la exposición, que en Candás, o con Carlos, que fue cosa tuya, fue un tema muy guapo, porque estaba sin documentar, o sea, sin catalogar, ya quedó un día un día muy guapo hecho. Gracias.